Hola amigos, yo soy Piri y soy rey de dedé rosa. Yo soy metanay normal. Hola amigos, yo soy el papá y en esta vez, en esta oportunidad, estoy ocupando a Kiri Morado. Y miran en el VR, Metanay, Amiibo, Metanay, es primera vez del video. Lo veo así. No. No, no, no. Ay, ¿por qué? Muertes. No. 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 ¿Por qué Kirby oscura después de la planeta? ¿Por qué?